Buenas chicos, soy Courbet y os traigo un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo duplicar coches en GTA Online. Necesitamos estar en una crew bugueada, en la descripción pondré algún enlace, y después el club nocturno. Entonces nos metemos en la crew que esté bugueada, elegimos al personaje, y entonces en el garaje, en el B2, necesitaríamos tres coches que tengan el emblema de crew. Y en el B3, mínimo 1. Entonces yo lo que os recomiendo también es que os compréis el EGIS RH8 para poderlos cambiar por los Easy. Entonces el truco es, meterse en el ascensor de la planta B3, y entonces darle a Start Options Online, y entonces entrar en Criminal Starter Pack, salir, y meterse en una misión. Todo eso antes de que cargue la pantalla. Entonces si os ha salido bien, no os tendría que salir el minimapa, entonces tendréis que dar al ascensor para ir a la planta B3, y no os abría la puerta, y entonces ya lo que quedaría, sería ir al circulito azul, y coger el coche que se vea, y cambiarlo por un LG RH8, y si os fijáis, el de la flechita, pues ahí me dice que es el LG RH8, pero en verdad es un Easy. Entonces ya lo que quedaría sería salir del garaje, pedir el centro de operaciones móvil, y lo único que quedaría sería meterlo dentro, y sacarlo. En principio este truco, una vez ya lo tienes más o menos pillado, lo puedes ir haciendo bastante seguido, y es ir comprando varios LG RH8, o irlos cambiando por el Easy. Ahora ya podemos guardar el coche. También si no tenéis el centro móvil, pero tenéis unas oficinas, si lo lleváis a las oficinas, si tienen taller y le cambiáis cualquier cosa al coche, o la ventanilla, o el color de la pintura, también se os guardo. Y también recordaros que para hacer el club también tenéis que estar dados de alta en el club de moteros. Y ahora me meto aquí en el circulito para confirmar que es un Easy, y ya está. Y ahora para que veáis que se puede hacer masivo, lo volveré a hacer. Ya entonces estamos en la B3, le damos a Ascensor, le damos a la B2, y rápidamente le damos a Options, Online, Eliminar Startup Pack, Salir, Actividades, Jugar Perspectividad, Crear Actividad por Rockstar, Mismos, Misiones, y cualquiera. Yo le doy al arroba de Titanes porque es la primera. Aquí si os sale lo de ser anfitrión le dais a Redonda que sí, y aquí en cuanto entre volvéis a salir. El minimapa no saldrá, le dais a la B3, y otra vez lo mismo. Un circulito azul, el coche que te sale lo cambias por un LG RH8, y como veis el Easy ahora me dice que es un LG RH8. Y para que veáis que el truco lo he hecho del tirón al de antes, ahora cuando pida el centro de operaciones, me va a decir que me tengo que esperar porque ha pasado demasiado poco tiempo. Con lo cual el truco en 2-3 minutos, clona el coche rápidamente. Y para que veáis que el truco se vea 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 Bueno, ya casi está. Sobre todo es importante que no os bajéis del coche antes de guardarlo en el centro de operaciones o desaparecerá. También deciros que el truco es de matrícula limpia porque el coche pilla la matrícula del RH8. Esto va casi en el centro de operaciones o no hay nada. Y bueno, recordaros que este coche cuando lo vendéis os da 1.300.000, más o menos aún a mi, porque no tengo que una al máximo. Y nada, sería meterlo en el centro de operaciones. Volve a meterse. Y sale, y ya está, ya estaría otra vez otro coche duplicado. Y ahora sería otra vez meterlo en el garaje, coger otro y volverlo a hacer. Con lo cual con este truco, la gente que no tenga dinero y no pudiera aprovechar el truco del dinero infinito, incluso más. Y ya está, ya está. ¡Gracias! Vale, y como veis, pues... me salía que era Lizzy, pero normalmente ahora... Y ahí está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado darle a like y suscribiros. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Muchas gracias!